¿Dónde está Fresia? Estoy en el comando, en el espacio, en el área donde va a estar todos los asesores, los acompañantes de Gabriel Boric. Estoy con el diputado Giorgio Jackson. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy buenas noches. Saludar a todas las personas que nos estén viendo. Sí, ahora hablábamos y Matilde también con nuestros invitados en el estudio de estas regias por Boric. Hablemos de convocar, no solamente en redes sociales, que lo sabemos, y José Miguel Mardones está hablándonos de eso. Ellas se hacían partícipe también como del comando y seguidores de Daniel Jaue. ¿Qué tanto se juega ahora la participación y convocar, que era lo que ustedes han dicho también desde el pacto a prueba de dignidad? Bueno, había mucha motivación en los distintos comandos de la campaña y hay expectación, por cierto, por este momento, que es un momento importante, un momento donde, por cierto, somos parte de una misma coalición. La idea es que acá todas las candidaturas se apoyen en el momento después de que son las primarias, pero hoy día son momentos donde también se ven algunas diferencias y yo creo que es importante y toda la gente mandándole ánimo ahí a Gabriel y, en particular, muchas mujeres que se organizaron en el regias por Boric, así que un saludo, por supuesto, a todas las que se han motivado hoy. ¿El feminismo va a ser tema esta noche? ¿Es lo que pretende también Gabriel Boric? Mira, obviamente que los frentes feministas, dentro de los distintos espacios del Frente Amplio, han tenido un rol protagónico en la construcción del programa porque no es algo que se vea simplemente como un tema en la campaña, sino que son, como nos han enseñado nuestras compañeras, unos lentes desde los cuales mirar todo el programa en cada uno de sus rincones. Así que, por cierto, que es mucho más difícil cuando se tiene que hacer a través de dos hombres, pero sin duda están los programas absolutamente permeados, al menos el de Gabriel Boric, por esa mirada feminista. Ayer tuvimos el primer debate de cara a las primarias de Chile Vamos, se veía y a través también de las redes sociales muchísimas diferencias que, evidentemente, ustedes como pacto tienen con ellos. Ahora, entre ustedes, como también desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿cuáles son las diferencias que más quieren marcar? ¿Qué es lo que decía precisamente usted ahora de tener y diferenciarse en lo que queda en unos minutos más con el debate? Mira, yo no soy el candidato, yo vengo a acompañar acá el candidato. Pero me imagino que hay contenidos que se han estudiado como tipo. Y el debate yo creo que va a permitir mostrar esas diferencias, esos matices. Hay un proyecto común, hay una dirección común. Yo creo que muchas de las cosas se juegan también en los liderazgos, en cómo la persona que pueda encabezar un futuro gobierno pueda tratar de convocar. Porque va a ser un gobierno difícil. Cualquiera sea la persona que le toque encabezarlo, va a ser un gobierno que tiene que asumir el proceso constituyente y firmar la nueva constitución y dar todas las garantías para que ese proceso sea exitoso. Pero también convocar a todos los sectores a poder enfrentar lo que ha dejado este gobierno respecto a la pandemia, que ha sido desastroso, con un desafío económico de integración, de inclusión, súper complicado, pero también a la vez desafiante. Y nosotros creemos al menos que la candidatura de Gabriel Boricci, el liderazgo que él presenta, el arroz con la valentía con la que ha enfrentado los procesos políticos en el último tiempo, con su rol también para poder abrochar un proceso constituyente que se construyó desde la movilización social, a mí me parece que son algunos de los temas en los cuales Gabriel tiene su fortaleza. Giorgio Jackson, nos estamos viendo en un ratito. Nos estamos viendo, cuídense. Bien, y ahí con todo el equipo también de ambos comandos o acompañantes que están con los candidatos en un rato más y vamos a estar pendientes contándoles cuando ya partan al estudio para comenzar el debate.